Ávila celebra la fiesta de su patrón. Un año más, la tradicional misa y procesión han sacado a la calle a los abulenses. Lo han hecho para acompañar a la imagen de San Segundo hasta la ermita que lleva su nombre. Son las imágenes que cierran un largo puente que en Ávila no ha sido bueno para el sector hostelero. Buenas tardes, es jueves 3 de mayo, de decepcionante incluso lo tacha la Federación de Hostelería de CONFAE. Eso sí, la culpa es del tiempo que sigue siendo más propio del invierno que de este mes de mayo que acabamos de iniciar. Ha habido un día que sí que ha estado bien y luego todos los días a las horas de las comidas, pues oye, pero claro, el tema de las terrazas y el tema de la noche se apagaba mucho, la verdad que, buen respecto al día. Bueno, yo creo que hablo un poco en general si decimos que ha sido un poco decepcionante. También este puente se ha repetido la manifestación del 1 de mayo que en Ávila servía de altavoz para distintas reivindicaciones. Por un lado, como marcaba el día, las laborales, pero a ellas se sumaban las de otros colectivos como los pensionistas, las minas o las peticiones de igualdad junto al colectivo de limpieza del hospital. Unas 500 personas formaron parte de la marcha. Mientras en Crónica Política las reivindicaciones en este jueves pasan por las instalaciones deportivas, ya que el Grupo Municipal Socialista vuelve a pedir al equipo de gobierno un plan de mantenimiento. Después se lo contamos, pero también miramos a la provincia. La Semana Santa marca el aumento de las pernoctaciones y el número de viajeros de turismo rural que se han acercado a Ávila en el mes de marzo. Las primeras crecieron un 18% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el número de viajeros se incrementó más de un 36,5%. Castilla y León sigue siendo uno de los destinos preferidos, según los datos que hoy publica el INE. La recogida selectiva de envases, papel y vidrio que lleva a cabo el consorcio Valle del Tietar será más efectiva a partir de ahora, ya que se incorpora un nuevo camión que se ha presentado en Arenas de San Pedro esta mañana. Una acción que afecta a 32.000 personas y que, por ejemplo, en lo que se refiere a los envases, ha aumentado un 14% en el último año. Y en tiempo de deportes hablamos de baloncesto. Ávila Auténtica, Carrefour, el Boulevard, se mide mañana a partir de las 9 de menos cuarto de la noche a la Aceitunas Fragata Morón en busca de un punto que le dé el pase a la siguiente ronda. Llegan con un 2 a 0 a su favor, pero saben que tienen que estar muy metidos para conseguir la victoria en una de las canchas más complicadas de la Ales Plata. Estar muy mentalizados allí porque es un campo muy difícil y es difícil jugar cómodo en un sitio tan pequeño donde la gente aprieta tanto y donde el equipo de casa se crece y juega si cabe un poco mejor que fuera. También les contaremos que más de 600 niños de entre 2 y 14 años se han sumado a la carrera infantil de San Segundo, que tenía lugar en la mañana de ayer en las inmediaciones del centro comercial El Boulevard. Todos tuvieron premio en esta cita organizada por el Club Dialetismo EcoSport. Es la imagen de esta jornada de jueves 3 de mayo, cielos cubiertos y temperaturas que hoy se han quedado en una mínima de 8 grados en nuestra capital, 6 grados en el puerto del Pico. Comenzamos este informativo y lo hacemos con una imagen que se repite cada año. Ávila no ha faltado a la cita con la manifestación del 1 de mayo. Medio millar de personas se sumaban a esta marcha que ha reclamado más allá de las mejoras laborales y es que han sido diferentes colectivos los que también se unían a esta concentración. En el inicio de la manifestación, pancarta morada en defensa de la igualdad. Después los sindicatos bajo el lema tiempo de ganar y detrás distintos motivos para salir a la calle. Un mejor empleo, unos mejores salarios, como bien dices, unas pensiones dignas, una defensa del sistema público de pensiones y un elemento clave en nuestra sociedad que es la igualdad entre el hombre y la mujer. Las luchas de los compañeros y las compañeras en la limpieza del hospital, defendiendo un servicio público. La lucha de nuestros compañeros en el ayuntamiento defendiendo la optimización de los recursos a través de una RPT digna, la lucha de las mujeres, la lucha de los pensionistas, la lucha ejemplar de las plataformas antiminas. Color amarillo, rosa y representantes del PSOE, Izquierda Unida y Trato Ciudadano. En total, medio millar de personas presentes en el 1 de mayo. Todos los derechos que teníamos hasta ahora y cada vez tenemos menos. Reivindicamos sobre todo un trabajo digno para todos los jóvenes que actualmente viven unas condiciones de trabajo muy precarias. Trabajo, pensiones, mujer, por supuesto. Ávila está con un empleo precario y debemos de luchar porque haya más trabajo y más futuro para nuestros jóvenes. De esta forma, los participantes quisieron mostrar sus inquietudes del presente pensando en el futuro. También en el marco de esas reivindicaciones del 1 de mayo, el secretario de los Socialistas, Jesús Caro, reivindica políticas públicas que favorezcan la inversión, el empleo y mayor bienestar social. Denuncia que la clase trabajadora está quedando fuera de la recuperación económica al ver cómo se estancan sus salarios. En este sentido, también Caro ha sido crítico con el proyecto de presupuestos generales del Estado. Pero el que ha valorado en profundidad ese proyecto de presupuestos generales del Estado ha sido el diputado socialista Pedro Muñoz, que asegura que el PP vuelve a dejar a Ávila a la cola. Los socialistas han presentado 13 enmiendas que afectan a nuestra provincia por un importe que ronda los 24 millones y medio de euros. Debido a la insuficiente inversión prevista para Ávila por el Gobierno en las cuentas de 2018, según el PSOE, este partido ha realizado 13 enmiendas a los presupuestos generales del Estado por 24,5 millones de euros que afectan a nuestra provincia. Apunta el diputado Pedro Muñoz que estas medidas quieren corregir las carencias en materia de infraestructuras, protección y conservación del patrimonio y del medio ambiente o en cuanto a la rehabilitación de cuarteles de la Guardia Civil, entre otros asuntos. De este modo, más de 16 millones afectan al Ministerio de Fomento, 3,5 al de Agricultura y 3 millones al de Interior, por ejemplo. Respecto a temas concretos, destaca el proyecto del tramo de la A40, la mejora de la línea ferroviaria Madrid-Ávila-Salamanca o la mejora y la creación de infraestructuras urbanas en nueve municipios, sin olvidar la restauración de cauces de los ríos o actuaciones en castros y monumentos de bien de interés cultural. Un jueves en el que el Partido Socialista, en el Ayuntamiento de Ávila, se ha referido a las instalaciones deportivas de nuestra capital. Con los 175.000 euros aprobados en los presupuestos y destinados al área de deporte, el concejal socialista Josué Aldudo considera que se debe hacer un plan de mantenimiento de las instalaciones. Indica que la cantidad no es mucha, pero sí la suficiente para paliar algunas de las deficiencias que presentan varias zonas. La pista polideportiva de multiusos, para que se cubra de una vez por todas por lo que es alrededor, porque tanto las pistas de hockey como la gente que va a jugar al jugosala u otros deportes, pues cuando llega el invierno, las lluvias, aparte del viento y del frío, pues se mojan y no se pueden utilizar. A todas estas se añade también las de esta zona de la ribera de la Daja, que tampoco está en las mejores condiciones. El suelo sintético que lleva, que lleva quemado, pues más de dos años lo reclamamos a principio de legislatura, han pasado tres años y el suelo sigue presentando las mismas deficiencias que hace tres años. En esta misma instalación tenemos un par de pistas de pádel y de tenis. Otras instalaciones que también deberían mejorarse, apunta el socialista, son las pistas de tenis y las gradas de la ciudad deportiva, entre otras. Que se arreglen los vestuarios que utilizan los equipos de deporte escolar, que juegan al fútbol sala los sábados, y el equipo de rugby que juega la competición, que no tiene un vestuario, solo tienen un vestuario, y además ese vestuario no tiene agua caliente. Aldudo indica que el próximo martes la Comisión de Deportes planteará dónde poder invertir esa cantidad con el objetivo de mejorar las deficiencias que existen. Y fuera de la crónica política, el que sigue abierto es el conflicto del servicio de limpieza del hospital, un asunto del que ha hablado este puente en Valladolid, el consejero de Sanidad. Nosotros ahí somos parte no principal, en el sentido de que estamos hablando de un convenio de una empresa, que es cierto que es una empresa que presta servicios a Sacili, concretamente en el hospital de Ávila y en algunos otros centros. Y desde luego nosotros atenderemos a esa petición de si es posible esa mediación para evitar situaciones conflictivas. En último término, pues estamos hablando de un convenio colectivo que se está negociando y de unas condiciones laborales. Para nosotros la principal obligación es garantizar que el servicio se preste en condiciones adecuadas. Y la que también continúa con sus reivindicaciones es la plataforma Ávila Libre de Peajes, que en el marco de la unión de plataformas para la liberación de autopistas, este fin de semana estará en Burgos. Será el sábado, cuando varios abuelenses se trasladen hasta Briviesca para sumarse a las agrupaciones de Burgos, Tarragona, Castellón y Euskadi y manifestarse en la plaza mayor de este municipio. Será el inicio de una manifestación que concluirá con el corte de la carretera nacional 1. Pero cambiamos ahora de asunto y les hablamos de dos detenciones bien distintas que ha llevado a cabo la Guardia Civil. En el marco de la operación atroz, la Guardia Civil ha detenido a una persona por difundir un vídeo de pornografía infantil en una red social. Gracias a la colaboración ciudadana, se iniciaban las investigaciones por parte del equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Arevalo y se identificaba a un varón que reside en Chipiona, Cádiz, al que se le acusa de un presunto delito de corrupción de menores. Por otro lado, la Benemérita también ha detenido a un miembro de una banda dedicada a realizar robos con fuerza mediante el método del alunizaje. A ello se suma el hurto de uso de vehículos a motor y falsificación documental. Con la detención de esta persona, de origen búlgaro, se esclarecen siete hechos delictivos ocurridos en distintas provincias. Una de ellas, la nuestra. Y en cuanto al siguiente caso, podemos hablar, sin duda, de un viejo conocido por la policía. Porque por tercera vez, en menos de tres semanas, se ha detenido al autor de las últimas oleadas de robos en el interior de vehículos, en nuestra capital. Es un hombre de 45 años que reside en Ávila y que está acusado de llevar a cabo presuntamente 40 robos con fuerza. La Policía Nacional le ha pillado infraganti en alguna ocasión. También se han recuperado numerosos objetos sustraídos. Y estos han sido devueltos a sus dueños. Ponemos ahora la mirada en nuestra provincia. Se lo contábamos en titular. Y los datos en lo que a turismo rural se refiere dejan claro que Castilla y León sigue siendo uno de los principales destinos y Ávila destaca en esta elección, convirtiéndose en el quinto de España en cuanto a pernoctaciones. En marzo, nuestra provincia recibía a 11.382 viajeros, lo que se pone un 18% más que el año anterior, mientras que las pernoctaciones superaron las 28.000, lo que se pone un incremento del 36% respecto al mismo periodo de 2017. Destaca de forma significativa el incremento de las pernoctaciones respecto a febrero, ya que son 12.000 más, teniendo en cuenta que ha coincidido con la Semana Santa, una circunstancia que siempre se nota en el sector. El Consorcio del Valle del Tietar aumentó la recogida de envases en torno a un 40% en 2017. Este incremento hace necesario reforzar los medios. Esta mañana se presentaba un nuevo camión para la recogida. El Consorcio del Valle del Tietar, dependiente de la Diputación de Ávila, da servicio a una población de 32.000 habitantes, que además se ve aumentada significativamente en verdad una labor que ahora se verá reforzada con un nuevo camión de recogida selectiva de residuos. Un camión de 380 caballos, un camión potente, pero a la vez con un sistema recogido y compacto, de tal manera que pueda acceder a todos los municipios y que pueda hacer el servicio de recogida como merece el Valle del Tietar. Un vehículo que se licitó en el año 2017 por un montante de 195.000 euros y que se unirá al otro camión que estaba realizando un doble turno para recoger los residuos del Valle del Tietar. En el año 2017 hemos aumentado un 14% la recogida de material de envases, así que por lo tanto necesitábamos un nuevo camión que refuerce ese trabajo que se viene haciendo habitualmente. De esta manera, el consorcio del Valle del Tietar aumenta sus medios para continuar dando un servicio de recogida selectiva a todos sus municipios, algo que se extenderá también para el consorcio de la zona norte en el año 2019, cuando se pretende llegar a los municipios de menos de 300 habitantes que ahora carecen de este servicio. Pero no dejamos a la Diputación Provincial que promocionará la oferta gastronómica de Ávila la próxima semana en la capital de España. Lo hará en el Salón Gourmet que se celebra entre el 7 y el 10 de mayo a través de la marca colectiva Ávila Auténtica. Asiste por octavo año a esta cita uno de los encuentros de mayor referencia, innovación y gastronomía de vanguardia del país. Abrimos ya la segunda parte de este tiempo de noticias aunque se lo contábamos al inicio de este informativo. Atrás ha quedado el puente y Ávila ha celebrado un año más la fiesta de su patrón. Como es tradición en la jornada previa a su festividad la talla de San Segundo era llevada desde su ermita hasta la catedral por un trayecto que tiene la muralla como fondo. Los fieles acompañaron al patrón de Ávila que descansaría enlaceo de cara al 2 de mayo. Ya la capital abulense en esa jornada de miércoles ha vivido el día de San Segundo. Las principales autoridades abulenses acudían a la misa y procesión en la que los bailes folclóricos marcaban el ritmo. La catedral de Ávila se ha vestido de gala para acoger a San Segundo patrón de la capital abulense a quien se atribuye la evangelización de esta ciudad. La fe y la tradición se mezclan por igual y los bailes no han faltado en toda la jornada. Intentaremos bailar durante todo el recorrido iremos haciendo un pasacalles y luego haremos unas paradas haremos una jota aquí cuando salga el santo de la iglesia. Las jotas al fin y al cabo también son música tradicional jotas castellanas que han permitido que las calles aledañas al mercado chico el centro histórico de Ávila se haya llenado de color y muchos viandantes personas de Ávila y paseantes que habían venido a disfrutar del puente de nuestra ciudad se hayan encontrado con esta muestra de folclore. Cientos de vecinos han seguido los festejos. Es un patrón es el primer obispo de Ávila pues deberían de tenerle un poquitín más. Le recibió el obispo y estuvo muy bonito nunca lo había visto hasta ayer la primera vez que lo veía y muy bien muy bien. Es una fiesta es que es el patrón de Ávila el primer obispo tenemos la primera la calle San Segundo en su honor una ermita preciosa románica donde las haya. y las costumbres se mantienen de generación en generación. Se mete el pañuelo se piden tres deseos y luego uno de ellos San Segundo te lo concede. El ambiente festivo se prolongará hasta la noche cuando la jornada termine con una sesión de fuegos artificiales. Y si hemos visto que durante la procesión los bailes de la tierra no faltaban lo mismo ocurría el día uno en el centro de nuestra capital. En este caso con el protagonismo para el grupo de Jotas de San Lícolas que lució los trajes locales y demostró su buen hacer ante el público que seguía esta cita. Pero también ha habido oportunidad en estos días festivos para disfrutar de otro tipo de música el de la cantante Encarnita Polo que ofrecía un concierto en el Auditorio de San Francisco un espectáculo con sus canciones de siempre en el que no faltaron los boleros todo ello en un ambiente de cercanía y complicidad que gustó a los asistentes. Un puente en el que los abuelenses hemos celebrado a San Segundo el patrón pero tampoco han faltado las fiestas de San José Obrero. Con este motivo en la mañana de su festividad la iglesia que lleva su nombre se llenaba de fieles para luego participar en la procesión por las calles del barrio. Además de los cofrades unos 300 en la actualidad están los jóvenes de la peña que en este 2018 cumple 20 años de vida con el color amarillo que los define. Son algunas de las imágenes que nos deja este puente de mayo que como ya les contábamos en titulares no ha sido bueno para el sector hostelero. La Federación de Hostelería de CONFAE cifra en un 20% la caída de la ocupación respecto al año pasado y un 50% si hablamos de los bares y restaurantes. Eso sí, sin duda los datos vienen marcados por la meteorología. Una vez más se demuestra que el tiempo es lo más importante de todo. O sea, ya puedes hacer festivales, puedes hacer música en directo, puedes hacer lo que quieras, puedes hacerte un año jubilar cada vez, pero es que el tiempo en nuestra provincia es fundamental. El tema de las terrazas y el tema de la noche se apagaba mucho, la verdad que buen respecto al día. Bueno, yo creo que hablo un poco en general si decimos que ha sido un poco decepcionante. De ella hablaba esta mañana el presidente de la Federación de Hostelería que junto a la Asociación de Vinos de Cebreros y el Ayuntamiento de Ávila convocan por tercer año el concurso Vinita Ávila. Nueve son los vinos seleccionados en esta ocasión y nueve también los establecimientos de hostelería que tras un sorteo crearán una etapa que maride con el vino asignado para el concurso. El Ayuntamiento apoya esta iniciativa que parte de la Asociación Vinos de Cebreros. Hemos conseguido la denominación de origen la protección de este viñedo viejo de este viñedo de Albillo de este viñedo de Garnacha de la provincia de Ávila y que gracias a cosas como esta y actos como este pues hemos ido dándonos a conocer en el mundo y desde unos años atrás en los que la destepación era lo más que se estaba produciendo en la zona pues hemos conseguido poner nuestros vinos en el mapa del mundo. El objetivo es promocionar los vinos de Cebreros que este año estrenan de nominación de origen en el concurso. Va a haber un jurado profesional que el domingo pues irá por los diferentes establecimientos catando los nueve vinos y las nueve tapas y dará un premio profesional. El público también podrá optar a premios si cumplimenta un pasaporte con el sello de los nueve establecimientos participantes y es que la implicación de la hostelería bulense es fundamental. Vamos a estarlo siempre estamos orgullosos de los vinos que se hacen esperemos que se hagan más y que se siga aumentando la calidad porque creo que tenemos mucho margen y mucho recorrido. Al concurso que se celebrará los días 11, 12 y 13 de mayo la asociación que se encuentra tras la denominación de origen vinos de Cebreros añadirá otras iniciativas como una feria de vinos para el próximo 2 de junio o una gran cata en la muralla al día siguiente. Y también este jueves se ha presentado la Tuitquedada Cultural una iniciativa que cumple su segundo año y que reunirá entre el 11 y el 13 de mayo eventos de música poesía, teatro o historia que dejarán huella en las redes sociales. Lleno de actividad se presenta el fin de semana del 11 al 13 de mayo que tiene en diferentes puntos de la ciudad un escenario perfecto. La Tuitquedada de Ávila cumple su segundo año de vida con el respaldo municipal. Que haya personas que sí que se desplacen aquí para contar desde sus blogs desde sus redes sociales la experiencia cultural que han tenido en Ávila y que eso pueda llevar a que sea pues un acicate para que otras personas se acerquen a nuestra ciudad. Comienza este proyecto cultural en las redes el viernes 11 con una sesión de música a cargo de grupos abulenses en el Carpe Diem. Para el sábado tenemos la jornada bastante más completa hemos preparado varios actos el primero es un pasacalles que saldrá del episcopio haremos un pequeño recorrido desde el episcopio a la plaza de Italia como ya hicieramos el año pasado iremos desde ahí hasta el grande. Ya en la tarde antes de una mesa redonda en la que se hablará de la historia de la literatura en el episcopio se desarrollará otro espectáculo musical basado en bandas sonoras de Disney a cargo del trío Citrus integrantes de Tersícore. Nos propusieron hacer una actividad musical más dirigida al mundo infantil y a la familia. A mí me pareció muy bonita muy novedosa y sobre todo que incluso para Tersícore nos habría otro espacio de trabajo. La jornada finalizará con una sesión golfa de narración oral en el Café del Mercado y el domingo día 11 tendrá lugar una ruta cultural por la ciudad. Se espera llegar a superar los 20 millones de impactos de la pasada edición. Sánchez Reyes ha presentado también las citas del ciclo El Episcopio presenta para el mes de mayo. tendrán lugar los días 8, 18 y 31 de mayo a partir de las 8 de la tarde en el Episcopio y contarán con los escritores Antonio Salinero, Santos Delgado y Germana de Miguel. Es momento ahora para el deporte. Pone rumbo en este jueves a tierras andaluzas la plantilla de Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard. La expedición Verderona viaja en busca del tercer y definitivo punto ante Aceitunas Fragata Morón un punto que les permita cerrar la eliminatoria. Con 2-0 a su favor la plantilla de Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard tiene mañana el primer matchball para cerrar la eliminatoria. Si no se consigue hay más opciones pero ahora solo se piensa en el tercer choque. Vamos a ganarlo ya mañana mismo ojalá nos salga partido redondo. Una semana de trabajo en la que se ha huido de exceso de confianza los deberes se han hecho pero aún no se ha ganado nada. Con las mismas ganas con la misma humildad de poder seguir sumando de poder hacer las cosas bien de verdad con cero relajación. Una de las canchas más difíciles de conseguir la victoria a domicilio y bueno lo que esperamos es que sea un infierno. Y es que el pabellón Alameda también juega mucho en esta eliminatoria. La gente te grita te insulta pero eso me pone y me hace concentrar más en los partidos pero a otros nuestro compañero igual le intimida. Porque Morón se la juega un rival que irá al máximo. Correoso que juega al límite de la falta en cada posesión que van duros que chocan que usan el cuerpo que juegan rápido eso es lo que espero. Que ellos han metido lo que han metido aquí imaginen su casa. Por lo que quien lleve el ritmo del juego será clave. Cogen una renta tan amplia como la que cogieron en el partido de aquí del domingo pues que podamos conseguir la victoria entonces si llevamos el partido bastante controlado pues tendremos muchas opciones de conseguir traernos un punto para acá. Y atentos también a Atacar por atacar y ahí sí es donde dejamos que ellos nos sobrepase y que son un equipo muy rápido. Plantilla que no olvide el partido de liga regular para concienciarse de las dificultades a las que se expondrá mañana a partir de las nueve menos cuarto de la noche. La mañana ha sido muy deportiva para los más pequeños de la casa en el día del patrón. Un año más y ya son 14 los aledaños del centro comercial El Boulevard han acogido la carrera que lleva el nombre de San Segundo y a la que en esta ocasión se han sumado más de 600 niños repartidos en cinco categorías. Pequeños de entre 2 y 14 años han participado en la carrera infantil San Segundo que por decimocuarto año organiza el club deportivo Ecosport. Es la tercera edición que se desarrolla en los alrededores del centro comercial El Boulevard. Van corriendo desde lo que son 75 metros hasta correr el kilómetro y medio en la última categoría. A las 12 del mediodía comenzaban las pruebas para los más pequeños en total repartidos en cinco categorías 600 inscritos han dado muestra del interés que despierta esta carrera en la que lo más importante no es vencer. Lo bonito de esto ¿qué es? Pues lo bonito es que todos los niños participan de una fiesta lo comparten con todos sus familiares sus amigos y aquí todo el mundo gana. Y es que todos los participantes recibieron una camiseta y una medalla que les acredita como grandes deportistas toda una fiesta del atletismo infantil. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Jornada de cielos casi despejados en Ávila y provincia para mañana viernes según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología en un día en el que de nuevo las temperaturas van a seguir registrando valores más bajos de lo habitual para esta época del año. En la capital se espera una mínima de tres aunque las mínimas todavía serán más bajas en la zona de Barco, Piedra y Tagredos. Será en Hoyos del Espino donde se espera una mínima de dos negativos siendo la temperatura más baja de toda la provincia. Valores que alcanzan los 21 de máxima en Candeleda 20 se registrarán en Arenas siendo estas las temperaturas más elevadas de toda la provincia bulense con cielos mucho más despejados. Se esperan eso sí en algunas de estas zonas que aparezcan nubes de evolución a medida que la jornada vaya avanzando. Temperaturas que en la zona de Pinares serán más bajas con valores que se quedan en torno a los 13 grados como valor máximo y registra una mínima de cero como estamos viendo en las Navas del Marqués. Hacemos la previsión para la jornada de mañana viernes en la capital. Cielos prácticamente despejados despejados solamente con la aparición de nubes de evolución una máxima de 13 grados y una mínima de 3. De cara a los próximos días se espera la aparición de tormentas y un ascenso de temperaturas. Pues en el tiempo como es habitual nos vamos aunque hoy lo hacemos con pirotecnia de altura. Desde la ribera del río Adaja donde en la noche de ayer este espectáculo ponía el punto y final al día de San Segundo también con estas imágenes cerramos este informativo Pásen una buena noche. Gracias.